Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Igual Presidente Enrique Peña Nieto envió anoche un mensaje a la Nación con motivo de la promulgación de las leyes secundarias de la reforma energética. Esto fue parte de lo que dijo. Lo que sigue en este proceso es poner las reformas en acción, llevarlas de la ley a la práctica, lograr que los cambios a la Constitución y a las leyes se traduzcan en beneficios reales para todos. Igual Presidente Peña Nieto señaló que las reformas al sector energético beneficiarán a los mexicanos, tanto en materia de empleo, servicios y economía, además de impulsar el desarrollo del país con la atracción de inversiones nacionales y extranjeras. Poner las reformas en acción es mejorar la calidad de la educación que reciben nuestros niños y jóvenes. Es atraer más inversiones y generar empleos mejor pagados. Es aumentar el número de créditos para iniciar o ampliar un negocio. Poner las reformas en acción es asegurar que los servicios de telefonía, televisión e internet sean de mayor calidad y estén al alcance de más mexicanos. Síbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!